Luisa, de Monte Castro, nos pregunta qué diferencia hay entre un peldaño y un rebaño. Bueno, un peldaño es un escalón de una escalera, ¿no? Básicamente, o puede ser un escalón de las etapas de la vida o esas cosas, ¿no? Yo no entiendo. Un rebaño es un grupo de animales, digamos, que van juntos, ¿no? Un rebaño de ovejas, de vacas, usualmente, digamos, coordinado por un hombre que se le llama el pastor, ¿no? Acá Arlequín, de Uriburu, nos pregunta qué diferencia hay de haber alguna en existencias entre peldaño y petardo. ¿Y perdón? Petardo. Petardo. Peldaño con petardo. Bueno, Arlequín, me temo decirte que la diferencia es total. También con ese nombre que te ha dado tu madre, yo que vos me retiraría de la sociedad directamente, ¿no? Porque sos un pelotudo. En eso estoy. ¿Cuál es la diferencia entre Arlequín o pelotudo? Acá, acá, tenemos un mensaje más. Un mensaje más de la gente de la Biblioteca Nacional, que nos pregunta, ahí la gente de la Biblioteca Nacional nos pregunta un mensaje que ha llegado acá a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre petardo y pete? Un pete es un pete y un petardo es un pete con mucho, con fuego alrededor. Ne, ve, 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 ve